bueno pues nos encontramos nuevamente en un vídeo más con don ramón y clary así es pues después de que hicimos la ramadita pues que el café ya está en el fuego allí ya casi ya por tomarlo pues ahorita pues clary como ella pues allí me echó la mano en algunas cosas a mí pues ahorita ella tenía que lavar esa ropa como les digo no yareli está enferma pues no le queda casi tiempo entonces pues yo le voy a ayudar a ella así como ella me ayudó a mí yo le voy a ayudar le voy a ayudar a lavar la ropa así que necesito allí no sé estos ya los tenés este solo de tiene que entregarse y no pues ahí enseña el clary no lo tiene que volver a lavar dígale bueno yo esto no no voy a mentir no lo hago todos los días si lo hago allá donde allá donde lo hago todos los días pero solo con la ropa de uno la más pequeña la más pequeña por ejemplo calcetines o las otras cosas entonces uno no tiene la práctica como las mujeres porque yo sé que si voy a una competencia con clary ay dios lo deja lo deja pachito y ligero le gano aunque hay teto si es que por eso le estoy enseñando por si hay alguna competencia y mire ahorita le acaba de decir con que hay vete le dijo con tanto vamos ahhh 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 usted ya le tuvo miedo clary no después lo voy a revisar usted va a revisar este la la ropa no hombre no ahhh también la va a revisar para ver si no ha habido falla ahí noo es que como que tiene que confiar en mi porque si si no confía en mi pues allí ya estamos fregados ajá así que no tiene que haber revisión porque yo no tengo que revisar la tuya aunque bien me lo puede revisar como usted ya puede más allí si siempre allí me gana ventaja si cuando le dijo que le iba a revisar ajá ya le gano ventaja ya si porque sea como sea va a ser que no la voy a dejar este para dejarla bien lavada como ella mmmm le va a costar le va a costar no pero poco a poco tiene que ir aprendiendo yo creo que esta ya está bueno no porque después de la vuelta ya la revé jajajaja jajajaja bien bien animada ahi bien lo que pasa es que el si ella no lo estaba viendo Ramón jajajaja ella no lo estaba viendo piensa el si es que yo he visto ahí unas este unas cosas que dicen que yo lavo va que si que están algunas como fotos de pero esta la mujer con un gran leño detras del hombre jajajaja así que allí no la pasan bien como nosotros porque nosotros estamos haciendo las cosas pero estamos divertidos ah si ahí estamos siempre con el ánimo llevándole la alegría a los amigos que nos están viendo si como decimos pues aunque tengamos este las este los problemas pues no porque andemos chistando vamos a andar si no es cierto pero si no estamos este felices pues nadie va a estar por nosotros no también bien eso tiene que ser no hay que jugar hay que jugar eso bastante si Clary estuviera conmigo si estuviera a las espaldas mías con un garrote pues tal vez yo estaría lavando pero no estaría contento ajajaja estaría lavando por obligación ajajaja por obligación tal vez aquí lo hacemos por por gusto por voluntad por ayudarle ajajaj si porque como estamos viendo la bebe esta enferma ajajaja a ella le cuesta mas y usted ya que tiene su momento libre le echa la mano a la mía a Clary a la mía ajajaja pues esto es necesario como les digo pues si las mujeres a uno pues las esposas le dan cualquier cosa lo cuidan y pues pues por que no ayudarles este en algo no si es cierto don Ramón a ella eso es admirable de un caballero y antes antes este íbamos al rillo pero hoy gracias a dios como que ya hay agua aquí y pues si el agua del rillo ahorita pues no va limpita que digamos muy limpia limpia entonces pues es mejor este y además si lo fuéramos para el rillo pues más complicado porque la yareli se queda hasta aquí en la casa si menos que aquí cualquier movimiento ustedes están pendientes están pendientes y sin embargo pues ahí está Ezequiel que nos ayuda a cuidar le puede ver pero ya estando ahí abajo ustedes en el rillo ya cuesta más ya cuesta mucho ya cuesta un poquito más pero ya no se lava tranquilamente si pues yo cuando no tenía buena casa me atrasaba más se me gustaba más ropa porque este no podía ir al rillo y dejar a la niña sola ajá como pues si él siempre se va a grabar y va y no le queda el lugar de pasar aquí se está pendiente de la baby ajá me tocaba a mí me juntaba más ropa pues ya cuando iba al rillo no tenía lugar de cuidarnos y llevaba bastante a lavar ajá en cambio hoy aquí en ratitos que ella duerme yo estoy lavando así por poquito está lavando la ropa ajá igual cuando a veces nos dan un día que no grabamos pues igual voy a hacer otro trabajo a la milpa ajá no la descuida también ajá tengo la milpa y como le digo a Clara y todo es necesario todo es necesario ajá la milpita pues allí es una esperanza para poder tener maicito uno si tener el maico de los fortalezas si es pues y también para comer el ocio porque son ricos no hay que fijar que todo es importante ajá por eso uno hay que saberse organizar y para tener tiene que costar si ajá así como ustedes como pareja veo yo que se organizan bien en los quehaceres ajá cotidianos ahí de cada uno de ustedes ajá pues tanto responsabilidades como obligaciones cuando estamos en casa así así nos toca que los compartimos así el trabajo pero cuando él sale siempre a mí me cuesta siempre le cuesta un poquito más que hago todo si es cierto pero también a él le va un poquito duro cuando queda solo va a ver la milpa luego le ayuda aquí a usted le da apoyo si también y hay veces que él se va a ver la milpa y solo viene y almuerza y se va a agravar así 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 también le cuesta el todo y hago un sacrificio pero no hay cosa mejor que así como familia que son trabajen unidos ajá así como lo están haciendo pues ahorita trabajan muy unidos ustedes lo más importante es estar bien y para que todo salga bien para que todo salga bien así es así es claro pero ahorita ya van a terminar es fácil solo porque yo no siento que me abunde pero ah por ahí puso un café don ah por ahí puso un café usted si de verdad que ya ese ya está ah ese ya está ahí burbujeando ya ya lo vamos a girar si no pues mire ahí está claro no 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 si ellas saben cuál ropa se puede echar en la hejilla y cuál no pero yo casi a eso no le hay yo solo sé que es un pantalón de lona si no se puede echar en la hejilla eso si no se puede echar y tal vez esta clase de camisa que yo ando pero las mujeres cualquiera este o esta tuya se puede echar no vaya imagínese que usted se estaba diciendo que se puede echar si yo a eso si no lo entiendo por eso mejor me gusta ayudarle pero cuando esta ella si porque dígame que tal agarra un poco de ropa mille ajum y este le echa a la hejilla ahí la va a hacer ahí un tricolor o algo así ajá pero igual pues este claro allí algo me enseñan pero como no son cosas fáciles porque para las mujeres tal vez es fácil verdad pues si porque es el costumbre de ellas el quehacer cotidiano de ellas ellos déjame otra ellos los este lo hacen por el por la clase de tela creo que es que si se nota que tela es la que se mancha y que es la que se mancha y cual es que no va a este hierba ajá no va a mancharse eh ajá vaya y eso si no lo logro distinguir no lo logro entender mucho usted ajá pero mas adelante tal vez con el tiempo poco a poco se va aprendiendo hasta adelante se va a ir conociendo todo esto una nunca prende y un solo si ajá pero mire ya lavo cuantas tres tres prendas tres prenditas ya y ni siente uno porque esta este ah pues es que aquí estamos en lo mejor en lo mejor de divertirnos llevándole también a los amigos suscriptores que vean ajá como es que desempeñan ustedes su trabajo la ayuda que se dan entre ambos y pues que es algo bastante bueno si yo se que es bonito y es también bonito cuando como les decía antes que íbamos al rio porque el rio es bastante bonito también por la naturaleza ajá por el clima que se encuentra ahí fresco ajá con agua abundante porque yo se que algunos amigos en otros paises lo hacen pero tal vez no lo hacen a mano no que lo hacen a lavadora ajá y pues es cierto que no es lo mismo que mucho sabor no no es lo mismo osea imagínese usted ahorita se esta divirtiendo mas solo que ajá es un poco mas facil en la lavadora pero pero igual como no es divertido pero igual tienen que pagar para lavar si y aquí pues mejor lo que pagamos lo ahorramos para el cafecito lo ahorra para el cafecito ajá si con su cafecito ya se noto usted que le gusta ah no es que no me ha quitado esa plática del cafe ajá no pues mientras no me lo tomen no me lo tomen no va a parar de preguntar por el cafe ajá no pero si decirles allí a todos los amigos pues que gracias por estarnos viendo y pues si tienen un problemita pues que no se aferren solo al problema no que también busquen el lado el lado bueno ajá el lado bueno pues no hay este camino que no tenga salida pues a veces uno se aferra que si está en un callejón sin salida pero no es así uno puede uno tiene que buscar esa salida uno tiene que buscarla pues si la encuentras y si no la hay pues clavar ese agujero para que la haiga ajá yo sé que con este reír pues tal vez no se va a solucionar el problema pero si se va a olvidar por un recito si se va a distraer un poco de eso para pensar mucho mejor las cosas y así pues enviando bendiciones a cada uno de los que nos ven va ajá como siempre nosotros saludando a nuestros amigos suscriptores donde quiera que nos esté viendo pues porque ellos están pendientes de nosotros ajá y aquí que diciéndoles que Clary y Don Ramón ya van a terminar su lavadita porque se han puesto como vimos nosotros las pilas muchachos sí y es muy bueno que Don Ramón le esté ayudando a Clary porque su niña está enfermita está bastante enferma está bastante enferma pues con que yo ría aquí pues nos ríamos no quiere decir que esté contento sí porque no deja de afenarse por sus hijos no pero sí pues la preocupación siempre está pero como les digo pues si uno no es feliz por propia cuenta pues nadie lo va a hacer por uno sí hay que tratar de ser feliz con lo propio de uno ajá y bueno pues chicos esto ha sido todo por este momento por este video esta ha sido la alegría que les hemos compartido a nuestros amigos suscriptores nos vemos en el próximo próximo